No atienden al público, no han sacado comunicación en diario, en radio, nada, ¿sabes lo que es perder tiempo? La cantidad de gente. ¿Hay mucha gente allí? Había mucha gente, ya se vinieron todos para acá. ¿Y ahora qué pasa aquí? Acá se cayó el sistema. ¿También están esperando? Estamos esperando. ¿A qué hora está usted así? En la mañana. ¿Y allá a las otras sedes a qué hora fuimos? Y ocho menos cuarto. ¿Y ya había una importante cantidad de gente? Y no atienden al público. ¿Hay carteles allá que indiquen? Sí, hay unos que dicen, hoy no se atiende al público. ¿Quién que vuelan para acá, para este edificio? Sí. Entonces quedando desde las siete y media de la mañana, hasta ahora que no me puedo volver a mi casa. Para cómo se cortó el sistema, así que no sé, quiero ir a volver, son colas para sacar la orden, colas para autorizar en la más larga que hay, y después colas para pagar. ¿Usted pudo hacer su trámite ahora? Sí, 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 nada más que estoy esperando a una compañera que venga. ¿Vino directamente aquí o estuvo en la otra sed? No, acá, no, no, acá vine, porque no, no, pensaba, cuando vi así, dije, uh, ya se cambiaron para allá, y bueno, no. Pero no tenía mucha información, o sea, vino siguiendo... Sabía que ayer habían inaugurado, pero no sabía si ya, este, atendían allá. Claro, y mucho malestar en la gente ahora adentro por el tema este de las demoras. Sí, claro, se cortó el sistema. ¿Cuánto tiempo estuvo usted aproximadamente? Y yo, no, ya vine hace como media hora, bueno, pero todavía me falta terminar el trámite, no lo terminé todavía, porque bueno, se ha cortado el sistema. Tienen que esperar que vuelva y recién va a poder concluir. Exacto, hay que esperar que vuelva.